Un grupo de árbitros fueron agredidos en una cancha de fútbol llanero luego de que presuntamente anularan un gol en un partido, lo que ocasionó la molestia y los golpes de uno de los equipos durante un encuentro desarrollado en la Unidad Deportiva Moderna en el municipio de Monterrey, según un video difundido en redes sociales. En la grabación, se puede observar a distintos hombres intentando golpear al silbante, quien se une a sus compañeros hasta que es alcanzado por el grupo, que continúa dándole patadas a un costado de la cancha principal.